¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, queridos amigos, colegas. Les saluda la abogada Clara Vicente Caillagua, especialista en procesos penales, y en esta oportunidad tengo el agrado de exponer este tema interesante y bastante coyuntural también, que es la ley 32.130, análisis en torno a las modificatorias en el Código Procesal Penal. Hoy en día, siguiente por favor, hoy en día hemos escuchado muchas críticas respecto a esta ley 32.130, ya sea por las funciones que se delegan a la Policía Nacional del Perú. Y debemos precisar exactamente acerca de la Policía Nacional del Perú respecto a esta ley, y nos señala que cambió el alcance del texto originario en sí del artículo 4º del título preliminar del Código Procesal Penal, precisando que el Ministerio Público asume la dirección jurídica de la investigación. Hay que entender respecto a las diligencias preliminares. Entonces, bajo el entendido implícito de limitarlo a meras orientaciones legales de los actos de investigación que realiza la Policía Nacional del Perú, correspondiéndole pues que garantice en sí el derecho de defensa de las personas. Precepto que por lo demás no hace mención a la investigación preparatoria y propiamente a la formalizada, como si las preliminares fueran la única relevante, siendo significativo la frase, entre comillas, el Ministerio Público indagando por intermedio de la PNP los hechos constitutivos del delito. Y me quedo con esta frase de aquí respecto a este precepto que por lo demás nos hace mención a la investigación preparatoria y propiamente a la formalizada. Miren, y nos dice específicamente también que la PNP correspondiéndole que garantice el derecho de defensa de las personas. Y menciono nuevamente esta frase porque más adelante vamos a poder observar algunos ejemplos y si es real que se cumple estas garantías por parte de la Policía Nacional del Perú. Siguiente, por favor. Entonces, esta indagación supuestamente por parte del Ministerio Público se hace por intermedio de la Policía Nacional del Perú y ratifica que esta investigación no tiene carácter jurisdiccional, pero insiste en referirse exclusivamente a la etapa preliminar. También insiste en que la Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito, la que realiza las diligencias que por su naturaleza corresponde a dicha competencia, desconociendo que un órgano administrativo solo tiene facultades y atribuciones, nunca competencias reservadas a la jurisdicción. Ahora, también podemos ver, siguiente diapositiva, por favor. Podemos precisar en estos aspectos y principalmente en este precepto principista contiene la esencia de la reforma y justifica por qué es razonable afirmar que se trata de una policialización del proceso penal. La nota característica de intervención permanente se sitúa desde la emisión de la disposición de formalización de la investigación preparatoria y antes siempre indaga por intermedio de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Esto en su artículo 61.2 del Código Procesal Penal. Siguiente, por favor. Necesariamente estamos abarcando la parte teórica para poder entender más adelante el ejemplo que se le va a poner de casos reales respecto a la función que realiza hoy en día la Policía Nacional del Perú. Pero no solamente vamos a poner el ejemplo de la actuación propiamente de la Policía Nacional, sino también del Ministerio Público a raíz de esta modificatoria. Entonces, hay que poner en contexto que estos preceptos que modifica, pues si bien es cierto, los artículos 60, 61, 65, 67 y 68 del Código Procesal Penal, precisamente para garantizar el manejo cuasi autónomo de la investigación preliminar del delito, que la convierte en una subetapa de la investigación con roles lógicamente operativos independientes al cargo de la Policía Nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, yo les quiero mencionar respecto a una interesante ponencia que realizó el doctor César San Martín Castro, así como también escribió un artículo respecto a la investigación policial del delito, reforma y perspectivas 2024. Y esto también, como les comento, lo tocó en este Congreso denominada las reformas y contrarreformas y el nuevo rol de la Policía Nacional del Perú a 18 años exactamente de su implementación. Pero cuando César San Martín Castro diserta este tema, que por cierto habló de varias modificaciones que se vino realizando en el tiempo y finalmente aterriza en esta presente ley. Pero un lema que nos deja en su disertación es que la identidad, la identidad del Código Procesal Penal es confusa y difícilmente descifrable. Esa es la frase que nos deja el doctor César San Martín Castro, quien es actual juez supremo de la Corte Suprema del Perú. Uno de unos referentes importantes en este mundo del derecho, porque si bien es cierto, nos deja precedentes a través de sus sentencias casatorias, ilustrándonos siempre a todos los profesionales del derecho, sobre todo para poder entender mejor cuál es la falla de los hoy operadores de justicia, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Siguiente, por favor. Y debemos precisar que respecto a esta ley 32.130 del 10 de octubre del año 2024, César San Martín ha destacado ideas importantísimas. Y esta ley que modifica propiamente el Código Procesal Penal Decreto Legislativo 957 para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú, pero también agilizar los procesos penales, entre comillas, nos dice César San Martín Castro. Y nos señala que la Ley de Reforma 32.130 no expresa claramente que el Ministerio Público pueda realizar actos de investigación. Tampoco menciona tal función dentro de sus atribuciones. Entonces, a partir de esta concepción, cabe preguntarse al Ministerio Público, ¿sólo orienta legalmente las acciones de la Policía Nacional? ¿La Policía Nacional es la que realmente o propiamente realiza actos de investigación? ¿O en todo caso desde las atribuciones constitucionales reconocidas al Ministerio Público? Este preguntarse entonces nos dice San Martín Castro, ¿qué es conducir desde su inicio la investigación del delito? Según prevé el artículo 158, numeral 4 de la Constitución, y nos da los ejes de la respuesta serían lo siguiente. Primero, la atribución significa cada una de las facultades o poderes que corresponde a una institución. Lo que éste puede hacer es, pues, el contenido de su actividad. Segundo, el poder de conducir es dirigir, mandar, gobernar, manejar los actos de investigación del delito. Es decir, llevar o instruir las diligencias necesarias para poder descubrir el delito. Primero, actividad de búsqueda de la verdad para el esclarecimiento del delito. Miren esos ejes de respuesta que nos da César San Martín Castro. Siguiente, por favor. Ahora, nos pone como punto tercero. Toda actividad investigativa responde a seis preguntas. Miren, ah, para poder tener claro este panorama, ¿qué ocurrió? ¿Cómo se cometió? ¿Cuándo se perpetró? ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Con qué se produjo? Principalmente, ¿quién es la víctima o el interviniente del delito? Mira, como punto tercero, nos hace seis preguntas que necesariamente tienen que partirse. Ahora, como cuarto punto, nos pone la función de conducir. Como concepto global, es la forma del ejercicio de esta atribución y ésta se realiza por órganos propios o auxiliares por la PNP. Desde luego y en conclusión, esta nueva orientación legislativa carece de apoyatura en la Constitución. Siguiente, por favor. Ahora, nos pone como subtítulo también las funciones del Ministerio Público y nos da cinco datos a destacar. Cinco datos específicamente que para poder disertar este tema he tenido mínimamente que escuchar esta ponencia de César San Martín Castro. Y nos dice que el Ministerio Público, al ejercer la titularidad de la acción penal, actúa de oficio por denuncia de la víctima por acción popular o por noticia criminal. Retrocédame, por favor, allí. Una más, me parece. Ahí está. Muy bien, gracias. Miren, nos dice que por denuncia de la víctima por acción popular o por noticia policial. Y ello ha sido respetado por la ley de reforma. El Ministerio Público actualmente, ahora, según la ley de reforma, conduce jurídicamente la investigación del delito, pero la que la realiza materialmente es la Policía Nacional del Perú. Antes, antes, la conducción se plasma en la realización por sí de actos de investigación o por intermedio de la Policía Nacional. Ahora, la ley 30.2130 incoherentemente afirmó que el Ministerio Público también conduce jurídicamente la investigación preparatoria. Pero acá hay un detalle. Ella realiza por sí actos de investigación al ser excluida la PNP de su desarrollo y continuación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos a poder resumir esta parte teórica finalmente con que el Ministerio Público indaga por intermedio de la PNP, la cual en la investigación preparatoria, pues, presta apoyo, auxilio práctico a su actividad y prestación de seguridad y orden para la ejecución de las diligencias. Y existe, sin duda, una confusión de roles y no de la diferencia de investigación preparatoria de la investigación preliminar como subetapas específicas y pretendidamente a cargo de dos órganos de públicos distintos. Siguiente, por favor. Debemos de reconocer que la intervención permanente hoy en día del Ministerio Público según esta ley de reforma es desde la inculpación formal en la investigación preliminar y solo dicta la disposición de apertura de la investigación preliminar. Dispone su inicio en sede de investigación preliminar. Solo precisa objeto, plazos y, de ser el caso, formalidades específicas para poder garantizar su validez. El fiscal dirige la estrategia jurídica. La estrategia operativa la realiza la Policía Nacional del Perú. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú programan conjuntamente pautas técnicas y medios indispensables para la eficacia de la investigación preliminar. Siguiente, por favor. Ahora, debemos partir también respecto a la estrategia jurídica. ¿Quién lo realiza esta estrategia jurídica? Porque debemos de partir, ya como sabemos, que continúa esta estrategia a cargo del Ministerio Público. Y este es el procedimiento para poder tomar decisiones en la investigación de delitos. y el plan diseñado para poder conseguir el esclarecimiento de los hechos se circunscribe en el plano jurídico de evitar ilicitudes y cumplir con las pautas legales de los actos de investigación, necesidad de su realización y legalidad de su actuación. Y yo quiero ponerles aquí, antes de poder pasar al siguiente punto, para que no se me vaya a ir la idea, un caso, una casuística real, lógicamente, que me queda a manera de poder reflexionar respecto a algunos puntos que hoy en día sigue teniendo el Ministerio Público. Y cada vez que yo reviso y empiezo a analizar respecto a esta ley y digo, aún el Ministerio Público todavía tiene la dirección, la conducción de la investigación. Y miren, va a asesorar jurídicamente para que supuestamente no existan vulneraciones. Y algunos dirán que como abogados defensores siempre vamos a estar de una parte como defensa. Ah, no, tú eres abogada y siempre vas a defender al imputado. Es por eso que a ti te conviene que se realice esto. Es por eso que a ti te conviene que siga a cargo el Ministerio Público a cargo de esta investigación. Pero lo que se olvidan es que nosotros como defensa técnica siempre estamos en algunas oportunidades como defensa del imputado pero también del agraviado. Y necesariamente cuando estamos asumiendo una defensa vemos la parte que nos conviene lógicamente. Pero no puedo decir porque hoy en día de repente defiendo en un caso a la agraviada yo no puedo conseguir esta verdad que tanto quiero a la fuerza vulnerando derechos de ese investigado. porque a veces el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú señala no pues nosotros estamos en pro de la sociedad. El abogado no. El abogado está en pro del delincuente. El abogado está en favor de ese investigado que finalmente puede ser culpable. Miren la atribución que nos hacen en nuestra función. nosotros somos defensa y tenemos el rol más completo que un fiscal porque el fiscal solo defiende al agraviado. En cambio nosotros en algunas oportunidades defendemos al agraviado pero también al investigado. ¿Y de qué quiero partir al señalar esto? ¿Para qué? ¿Cuál es mi finalidad? La finalidad lógicamente es que cuando tú conoces casi a la perfección porque en esta vida nadie es perfecto solo Dios la constitución que es lo básico y lo mínimo que debemos conocer para poder defender a una persona no solamente como parte investigada sino como parte agraviada. Y yo me quedo aquí y les menciono este ejemplo para que pueda entenderse que no solamente defendemos a los investigados sino también a los agraviados. Estaba en una diligencia fiscal delitos contra la libertad sexual en esta oportunidad en la parte agraviada. Hubo una diligencia por parte de la fiscalía visualización del video donde lógicamente habíamos propuesto como acto de investigación también para coayuvar al ministerio público. Y cuando llega el día de aquella diligencia voy con la señorita agraviada para poder hacer la visualización y la fiscal me señala doctora aquí vamos a hacer una especie de reconocimiento porque si bien es cierto aquí en el video se ve personas como le sacan a la agraviada pero usted no sabe quién es esa persona que le saca yo tampoco y necesariamente ya que está la agraviada aquí yo necesito que ella empiece a identificar a las personas miren derecho constitucional mínimamente no vulnerarse y lo dice el código procesal penal también si yo fuera solamente con un chip de que estoy defendiendo la parte agraviada solamente que diría yo miren porque yo estoy en defensa de la agraviada muy bien doctora que se reconozca acá pero yo tengo que ver a profundidad de lo que se pretende hacer agarro la disposición donde se señalaba fecha para la visualización y allí solamente me dice visualización del video a mí no me dijo la fiscal en la disposición reconocimiento que también lo podía poner muy aparte de esa visualización si yo en interés solamente de conseguir la verdad ya de una vez para que pida una prisión preventiva que identifique si yo hubiese permitido eso al final todo lo que yo quiero conseguir así vulnerando derechos vulnerando porque si bien es cierto el abogado defensor no había asistido el abogado del investigador no había asistido pero eso no le quita en un futuro lógicamente que pueda pedir la nulidad de esa diligencia porque aquí en la disposición número 2 señalaba visualización de video en qué momento decía reconocimiento señorita fiscal discúlpeme pero creo que esto no es una diligencia de reconocimiento y usted como defensora de la legalidad y objetividad y yo si bien es cierto represento a la agraviada pero para evitar futuras nulidades solamente se debe ceñir estrictamente en lo que se ha dispuesto en la visualización en la disposición que era diligencia de visualización y algunos dirán ahora quiero que digan mejor dicho que yo solamente defiendo al investigado no cuando tú dominas algunos temas que no debe de haber vulneraciones ni para el agraviado ni para el imputado o para el investigado porque al final me va a afectar a mí entonces yo solamente no debo partir y decir yo hoy estoy de parte de la agraviada y es por eso que yo quiero que se consiga sí o sí este reconocimiento por parte de mi patrocinada y una vez me identifiquen las personas claro seguramente otras personas lo podrían hacer pero de eso se trata mire el ministerio público supuestamente que dirige la investigación que va a asesorar o que sigue asesorando legalmente a la policía nacional del Perú porque se dice que solamente la policía va a ver la parte operativa la parte operativa lo jurídico se encarga el fiscal y también nos señala que se tiene que ver aquellas formalidades díganme una cosa en este ejemplo real que les he puesto se está respetando las formalidades se está respetando esta diligencia programada como tal claro que no entonces que reflexión dejo ante este punto que lamentablemente debemos decir que a modo de reflexión lógicamente de un tema académico que estamos tocando que nos falta preparación en sí ¿en qué? en la constitución no solamente ceñirnos estrictamente al código procesal penal porque aquí se va a tentar contra derechos de una persona y no solamente en esta diligencia sino también en otras que de repente no se le deja participar a un abogado defensor o también me ha tocado que en un allanamiento del delito de TIP por ejemplo no han dejado participar al abogado estando presente ahí estando presente no han dejado participar señalando el ministerio público que son diligencias privadas estrictamente de la fiscalía entonces a modo de reflexión hay que analizar todo bonito lo que nos dice porque a veces nos emocionamos y decimos bueno finalmente la fiscalía sigue dirigiendo la investigación preliminar la la policía solamente se va a ocupar de la parte operativa la disposición va a sacar el ministerio público y va a decir señales fecha para la declaración para inspección pero ¿quién lo va a programar? la policía nacional del Perú y nos emocionamos y decimos bueno al final lo está dirigiendo el ministerio público pero ¿de qué manera lo está dirigiendo? ¿bien? ¿legal? ¿algún abogado va a venir en algún momento que conozca y va a pedir la nulidad de alguna diligencia? hace poco para entrar a otro ejemplo real estaba en una ITP inspección técnica policial un delito de robo agravado en esta oportunidad yo era abogada del investigado fuimos al lugar de los hechos la policía empezó a describir todo el ambiente lógicamente es una inspección técnica policial y empezó a describir todo desde el ingreso la entrada y todos los ambientes y en un descuido según él quiso hacer algunas preguntas a la madre del agraviado lógicamente como defensa tengo que expresar mi disconformidad señorita fiscal disculpe pero si bien es cierto el que está realizando la constatación es el efectivo policial pero aquí me han citado para una diligencia de ITP no de declaración la declaración se va a llevar en su oportunidad en sede policial y me parece que es el día de mañana a las 3 de la tarde lo que el policía está haciendo es sacar información y estamos en una diligencia propiamente de poder recabar algunas cosas que se puedan observar en esa diligencia de inspección técnica policial pero lo que yo no puedo permitir es que haga preguntas y dejen el acta el policía se ha molestado a tal magnitud de querer imponerle a la fiscal porque lamentablemente con esta ley que también entremos a reflexión ahora se sienten con tanta autoridad y poder de poder manipular al ministerio público y lo digo yo porque he estado presente en aquella diligencia la fiscalía le exhortó y le dijo que no podía hacer eso pero él insistió en querer hacerlo porque a cargo de él estaba la investigación y hay que detenernos un momento y analizar esta situación bien claro nos dice que la fiscalía asesora jurídicamente ve la parte jurídica lo que lamentablemente el policía hoy en día no están capacitados de repente para hacer sus intervenciones nadie puede discutir que algunos son buenos efectivos policiales para poder capturar algunas personas que cometen delitos en flagrancia pero ya lo hemos mencionado la verdad no se consigue a la fuerza se tiene que respetar y sobre todo los fines de la diligencia si a mí me dicen ITP ITP no puede haber una declaración no puede de contrabando ingresarse informaciones a menos que la defensa lo deje y se haga el que no escuchó pero eso depende pero si lo están haciendo en mi delante lógicamente yo no voy a permitir pero eso no es todo estimados amigos en esta semana otro caso yo en esta oportunidad de parte del investigado también estamos en la de Pingri de Cañete en plena declaración de uno de los agraviados y yo lógicamente participo activamente porque a mí me interesa lógicamente poder asesorarle bien a mi patrocinado a quien estoy representando en ese momento para poder darle la alternativa si vamos a luchar por una inocencia o vamos a poder acogernos de repente a una terminación anticipada pero para eso yo necesito estar presente en las diligencias programadas a nivel policial que actualmente hoy se está llevando cuando escucho que uno de los efectivos policiales me llama en plena declaración de la agraviada y me dice doctora mire necesitamos avanzar son dos agraviados aún falta más diligencias y ya el plazo se nos vence y así el paso que vamos y usted está que lee y relee la pregunta y de repente no le parece y mejor avancemos mira yo empiezo acá el otro policía yo no estoy apurada en primer lugar yo estoy aquí para defender no doctora pero mira esto es para agilizar no 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 yo no estoy apurada aquí se está llevando una investigación de una persona que tiene derechos no pero doctora no discúlpeme pero yo voy a participar así se demore dos horas en cada declaración déjame cumplir mi trabajo como debe ser yo no me puedo dar el privilegio mira avanzamos ahorita tres declaran por allá yo declaro por acá y a la hora me voy temprano a mi casa y no es así no desprestigiemos nuestra profesión y hoy en día la policía está mal acostumbrada y yo eso es lo que no logro entender porque algunos efectivos policiales dicen nosotros conocemos a la perfección la parte operativa la parte de la investigación así se investiga yo como sé que si allá declaran ese policía le está consignando la respuesta tal y cual dijo ese testigo si en mi delante el efectivo policial logró cambiar dos respuestas y yo le dije discúlpame señor policía pero yo no voy a firmar esa declaración doctora pero tienen no discúlpeme pero yo tengo acá mi cuadernito donde yo he apuntado todas las respuestas del testigo del efectivo policial interviniente y me vas a disculpar pero el policía no dijo así la respuesta doctora pero si es lo mismo no es lo mismo me consigna tal y cual y la respuesta era así de esta manera doctora entonces usted es el policía que mejor declare usted pues no 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 yo solamente quiero que me consigne la respuesta para eso estoy yo acá para presenciar y así quieren que yo me vaya o que el otro policía tome las declaraciones a los otros a los otros testigos de esta manera si en mi delante se está cambiando las respuestas que me puedo esperar de las declaraciones que lo hagan en mi ausencia pero eso no es todo en plena declaración del agraviado después en un segundo momento llega un policía también que estaba a cargo de la investigación porque ahora todos es un equipo que están a cargo de una investigación y muy interesados ellos lógicamente cumpliendo su rol también pero yo lo que no puedo permitir como defensa es que quieran cumplir un rol pues de manera salvaje viene y le empieza a ordenar al ministerio público doctora acá yo enciedilla voy a hacer un acta para poder recepcionarle para que se pueda visualizar interrumpe la declaración del agraviado y yo le digo y ya estaban haciendo el acta y yo le digo doctora discúlpeme con todo respeto pero hay que parar esa diligencia yo no puedo continuar en una diligencia mientras que el otro efectivo policial está levantando un CD que yo ni siquiera tengo conocimiento de qué es estamos en una declaración programada en qué momento se programó esa recepción de CD la fiscal le dice al efectivo policial a ver mira déjanos terminar no doctora que esto es urgente que aquí está el delito aquí se lo ve a su patrocinado de la doctora aquí está en este video saca una bolsa saca de una bolsa la ropa y acá está la ropa con sangre doctora le dice la fiscal voy a recepcionar también esta ropa doctora disculpe pero no estamos en una diligencia de esa magnitud estamos en una diligencia ahorita de declaración del agraviado no estamos en una diligencia de recojo de especies de prendas no prográmenlo si quiere pero así no me pueden hacer en mi delante peor eso es lamentablemente a raíz de esta ley modificada que le da las facultades de la parte operativa a la policía que se tomen atribuciones pero no solamente atribuciones sino fuera de lo legal tratando de vulnerar derechos fundamentales de una persona en la cual lógicamente si yo estoy participando como defensa yo no puedo permitir entonces será cierto lo que nos dice respecto a este punto que la estrategia jurídica a cargo del ministerio público es el procedimiento para tomar decisiones en la investigación de delitos es el plan diseñado para conseguir el esclarecimiento de los hechos se circuncribe en el pleno jurídico de evitar miren de evitar ilicitudes y cumplir con pautas legales de los actos de investigación necesidad de su realización y legalidad en su actuación de los hechos que yo he comentado a manera de ejemplo se puede observar legalidad en su actuación creo que a todas luces no hay ningún tipo de legalidad entonces ¿qué está mal en esta ley? porque si supuestamente el ministerio público continúa direccionando la investigación y ve aún la parte jurídica pero la parte jurídica siempre lo ha visto el ministerio público y no lo ha hecho tan bien que digamos porque por conseguir y decir pro sociedad el delincuente se tiene que ir preso porque para ellos todos son delincuentes ¿ya? no sé dónde dejan sus principios de objetividad de legalidad y se ciñen estrictamente a investigar y no ver los elementos de descargo que presenta el investigado en su debida oportunidad no se hacen los ciegos se hacen los sordos para poder llegar finalmente a una acusación entonces creo que si hablamos de un porcentaje al 100% hoy en día el ministerio público creo que no hace ni un 10% de archivos a nivel preliminar al menos de delitos contra la libertad sexual nunca lo he visto ¿ya? porque hay que tomar en cuenta que hay algunos delitos que no son ciertos que son puestos por algunos resentimientos por algunos puntos específicos que ya nos habla algún acuerdo plenario por ejemplo el 2005 y que eso se ve obviamente en las diligencias preliminares también entonces continuando con la diapositiva por favor la siguiente podemos entender en este punto al menos hasta aquí que nos acompaña la parte teórica podemos entender que ni ministerio público según el ejemplo que voy dando ni la policía están trabajando adecuadamente y que por aquí me digo un fiscal que hace una labor correcta y de que fiscalía es para poder aplaudir y felicitar porque pocos amigos fiscales tengo que realizan una labor correctamente y por último para seguir con esto un último ejemplo se llevó a cabo la declaración en un caso de delito contra la libertad sexual de la mamá eran dos agraviadas de la mamá de las dos agraviadas de las dos mamás de las dos agraviadas nunca se notificó al abogado ni siquiera al de oficio para que esté presente allí miren fiscalía ya dejemos de lado un poco la policía dejémoslos un ratito estoy hablando de fiscal no notificó y llevó adelante dos declaraciones entonces ¿qué está fallando? ¿qué está fallando si la fiscalía aún continúa con la dirección jurídica de investigación a pesar que se le vencen los plazos a pesar que no hacen prórroga en su debida oportunidad a pesar que quieren llevar cámara GESEL sin un plazo establecido no hay una formalización no hubo una prórroga y quieren llevar porque entre comillas es un delito grave es un delito grave sí o sí se tiene que llevar a cabo y el plazo que el plazo que tiene toda persona de ser investigada dentro de un plazo razonable ¿dónde queda? porque es un delito grave entonces con mucha más razón fiscal es un caso grave así como lo cataloga la juez como lo cataloga el ministerio público es un caso grave entonces conduce correctamente tu investigación ¿por qué? porque podrán decir por ahí algunas personas que creen que el abogado busca impunidad podrán decir sí pero tú eres abogada del investigado de ese culpable tú eres abogada y por eso a ti te interesa que no se lleve a cabo la cámara GS no cuando ya tú conoces derecho constitucional ya tú no ves solamente la parte de tu defendido sino ves también la parte de la agraviada porque se puede hasta pedir nulidad y algunos dirán no pero solamente acarrea responsabilidad administrativa bueno yo como abogada yo expreso presento mis recursos impugnatorios en la cámara GS yo agoto si a mí algún abogado viene y me dice doctora pero es en vano aquí hay un precedente que señala que solamente acarrea responsabilidad administrativa bueno si tú te quedas conforme con eso que te puedo decir pero yo interpongo los recursos correspondientes que amparan en el código procesal penal continuando con con esta diapositiva y seguimos con la estrategia pero ahora estrategia operativa a cargo de quién de la Policía Nacional del Perú y nos señala que es el procedimiento para la ejecución de las acciones concretas que la Policía Nacional del Perú debe realizar para el esclarecimiento del delito y define qué es lo que debe hacer cómo ha de hacerse en qué momento y a partir de qué condiciones apunta a la mejor utilización de sus recursos pero aunque no se mencione debe estar bajo estrategia jurídica del Ministerio Público miren es por eso que yo decía sale la disposición por parte del Ministerio Público prográmese fecha para declaración fecha para visualización fecha para ITP fecha para declaración de los testigos etcétera quien pone hora fecha la policía por eso dice define qué es lo que debe hacer cómo en qué momento y a partir de qué condiciones y finalmente nos concluye que esto debe estar bajo la estrategia jurídica del Ministerio Público jurídica del Ministerio Público pero lamentablemente como ya les he venido comentando en este caso en estos tres casos que le he comentado ya la policía hasta quiere mandar al fiscal quiere ordenar al fiscal y lo digo porque he sido testigo o sea yo no estoy hablando qué bonito es la teoría qué bonito es lo que nos dice esta ley se cumple de verdad hace una estrategia sin vulnerando derechos sin que exista ilicitud no creo que hoy en día discúlpenme pero si aquí hay algún efectivo policial yo considero que debe haber buenos efectivos policiales aunque pueden quedar pero desde que yo he comentado estos casos reales no he visto ninguna licitud que pretendan hacer aquellos efectivos policiales y eso es lamentable porque ellos tienen un chip que todos los que entran a una comisaría todos son culpables y si así lo fueran tienen derechos fundamentales que tú no lo puedes privar y aquí viene un quinto ejemplo cuarto ejemplo y esto creo que es el peor ejemplo que ha suscitado en una comisaría lamentablemente el peor ejemplo que puedo dar ahora con esta ley que da potestad de la operatividad a la PNP estaba de parte en este caso del investigado y resulta que era un delito de robo agravado al señor supuestamente los hechos era que se le había encontrado de manera flagrante y los pobladores empezaron a golpearlo agredirlo físicamente incluso lo llegaron a amarrar en un poste de luz para poder propinarlo estos golpes cuando este señor en este caso mi patrocinado es conducido a medicina legal dentro de las conclusiones se señaló que tenía que pasar por médico especializado en el área de oftalmología porque la agresión habría sido tan brutal que podría haber perdido la vista cuando me contratan en este caso como defensa técnica cuando me contratan como defensa técnica voy al día siguiente y me encuentro con esta escena que mi patrocinado estaba totalmente desfigurado en su rostro y la fiscal presente allí y me señala doctora tiene cinco minutos para que pueda conversar con su patrocinado doctora discúlpeme pero yo antes de poder conversar con mi patrocinado mínimamente necesito revisar los actuados reviso los actuados y me doy cuenta que en el certificado médico legista señalaba el propio médico que evaluó que recomendaba atención especializada y a este señor lo tenían sin una pastilla que podía mínimamente aliviarle el dolor ahora algunos dirán pero si él es culpable que merece esa persona que es culpable lo han encontrado manos en la masa hasta le hubiesen podido quitar la vida doctora disculpe pero una vez que termine de revisar incluso recuerdo que la fiscal estaba apurada por realizar la diligencia doctora ya vamos a empezar con la declaración de los agraviados y de los policías que es sí doctora discúlpeme pero aquí acabo de revisar los actuados y he visto que el certificado médico legista dice esto no sé doctora yo no soy médico yo no puedo determinar una opinión no es que doctora discúlpeme con todo el respeto pero yo sé que usted no es médico ni yo soy médico pero usted ha leído lo que dice el certificado médico legista usted está viendo el señor o necesita ser médico para poder darse cuenta que ese señor físicamente no está bien bueno doctora dígame doctora puede usted trasladarlo al hospital regional a esta persona que está físicamente mal o lo tengo que pedir por escrito doctora dígame por favor antes de poder empezar con las otras diligencias que usted que para usted es necesario urgente pero para mí también es urgente la salud de mi patrocinado bueno doctora voy a consultar a la titular que es este yo estoy apoyando aquí como adjunta bueno llamó está bien doctora vamos a disponer que se lo lleven a su patrocinado para que lo puedan atender en el regional en el hospital claro doctora y no porque lo diga yo y no porque lo diga yo sino porque lo dice el propio certificado médico legista y por favor solamente yo quiero que se respete a cabalidad lo que ha dicho ese médico y más aún que es un médico del estado bueno doctora está bien vamos a poder realizar pero pero saben cuál es la problemática que se presentó en este caso saben cuál fue esta problemática que cuando al señor los trasladan a este investigado lo trasladan al hospital regional la fiscalía continúa con sus actos de investigación lógicamente este señor se habrá ido al hospital aproximadamente al mediodía al mediodía llegan a las tres de la tarde y la fiscal me dice doctora ya va a empezar la declaración de su patrocinado se ha comunicado si ya lo atendieron en el hospital y para eso y para eso el que lo condujo al hospital es un efectivo policial es un efectivo policial que lógicamente lo lleva custodiado pero no no solo quedó ahí sino cuando la fiscal me señala a mí y me dice ya conversó con su patrocinado para que pueda declarar la tal hora doctora yo creo que su salud es primordial en estos momentos pero igual me voy a comunicar con los familiares terminamos esas diligencias llamo al familiar de mi patrocinado y me dice doctora yo le digo ¿cómo está su hijo? ¿ya lo han atendido en el hospital? doctora mi hijo está en la carceleta hace más de dos horas perdón no lo entiendo ¿no se lo habían llevado al hospital? sí doctora se lo llevaron al hospital pero el efectivo policial que estaba a cargo de él el que lo ha custodiado empezó a exigir al médico que lo atiendan de inmediato porque ya se le vence el tiempo de investigación y que si no perdón y que si se le pasa el tiempo lo va a responsabilizar a todos los médicos de ahí del hospital que hicieron los médicos asustados ni siquiera lo han mirado como debe ser la vista porque así indicaba el certificado médico legal que pase por oftalmología ese momento que se fue habrá durado 40 minutos a lo mucho y por presión de parte del efectivo policial lo volvieron a trasladar nuevamente a la carceleta recibió algún tratamiento tal como se indicaba en el certificado médico legal para nada tenía que pasar placas al día siguiente tenía que sacarse examen de sangre examen de orina y el efectivo policial no permitió porque se le vencía el tiempo así lo expresó la madre de este señor investigado y yo digo está bien esta actuación operativa que realiza la policía privilegiando el plazo de investigación atenta contra la vida y la salud de una persona y más adelante le voy a poner específicamente los derechos vulnerados que no sólo están amparados en la constitución sino en su propio reglamento de la policía nacional del Perú y eso como defensa no podemos permitir miren hoy en día estamos como parte agraviada mañana como parte investigada pero nuestra función es triple al que de la al de la fiscalía al de la policía porque yo solamente ve en una parte agraviada nosotros no nosotros estamos en distintas partes en muchos en muchos momentos a veces agraviada a veces imputados entonces debemos hacer respetar si hoy defendemos a la agraviada con mucha más razón que se lleve perfectamente las diligencias programadas por la fiscalía y que por el fiscal quiera ya acusar quiera o quiera pedir una prisión preventiva no puede atentar o no puede violar su propia disposición si querías realizar tal acto de investigación lo hubiese programado porque si no eso lo va a perjudicar a la larga o a la corta a mi patrocinada porque algún abogado que conoce puede venir y puede pedir la nulidad de esa diligencia por querer acaparar al final perdemos entonces eso es el mensaje que yo como defensa les voy dando casos reales o sea aquí no estamos inventando muy bonito leo muy bonito escuchado hasta video de de esta de este tema de esta ley pero lamentablemente yo me sitúo en la práctica y lamentablemente nada de lo que dice ahí se cumple absolutamente nada ni de parte del fiscal ni de parte de la policía porque al final la fiscalía ni siquiera le asesora al policía en estos casos que no ha pasado a lo mucho ni dos semanas y ya estamos encontrándonos con esta problemática que lamentablemente el policía por tener supuestamente ahora una función que se le ha dado a través de esta ley ya quieren dominar a la maldad eso es la palabra a la maldad y algunos amigos policías de repente dirán doctora pero por qué nos dice eso porque es la realidad incluso por allí un efectivo policial cuando yo estaba señalándole a la fiscal respecto a algunos abusos que se habían suscitado por mi patrocinado que estaba agredido físicamente algunos policías quisieron decir que eran estrategias del abogado para poder dilatar el tiempo estrategia es decir señorita fiscal cumpla lo que dice el certificado médico legal eso es estrategia todos los pedidos que como defensa hago todos tienen sustento aunque te parezcan estrategias dilatorias todos tienen amparo yo los sustento no pido algo por pedir no hago pedidos maliciosos si a mí no me ampara algo yo no puedo hacer ese pedido pero ¿qué podrían entender aquellos efectivos policiales que de repente no se ponen en los zapatos de las personas que todavía se les presume su inocencia porque lamentablemente ellos están formados para pensar que todos son culpables y no es así y algunos decían que eran actos discriminatorios que la defensa decía cuando a veces uno lógicamente ante estos abusos ante estos procedimientos irregulares decimos señor policía capacítese 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 y no lo digo yo escuchen el video de San Martín Castro como está indignado por estas reformas y piensan que al decirle por favor señores policías hay que capacitarnos para que no se atente contra los derechos de una persona se está haciendo actos abusivos dicen que son actos peyorativos por parte de la defensa si a mí alguien me dice doctora usted tiene que defender bien está haciendo una defensa pasiva yo me voy a sentir ofendida cuando es la verdad no yo tengo que mejorar como abogada y yo no sé porque algunos efectivos policiales se quieren ofender entonces si esos son actos peyorativos qué acto usted hizo contra mi patrocinado señor policía cuando fue al hospital a presionar a los médicos para que lo atendieran rápido porque el tiempo se le pasaba qué actos usted realizó entonces cuál es el mensaje que estamos dando que lamentablemente hoy en día en algunas comisarías se continúan con estos actos abusivos actos abusivos que lamentablemente nunca tienen un fin ya sea porque aún todavía más se le ha dado este disque poder a la policía nacional del Perú que posiblemente yo no estaría en contra si se realizaran bien las diligencias si no se atentaría contra ningún derecho de los investigados si todo se llevaría correctamente con licitud como nos dice aquí la presente norma a ver continuamos con la diapositiva por favor ahora para continuar con esta ley 32.130 repitiendo prácticamente que la policía nacional del Perú tiene a su cargo esta subetapa de las diligencias preliminares realizando el legislativo una distinción como ya les había mencionado que es conducir indicando que la fiscalía tiene conducción jurídica valga la redundancia y la policía investigación o conducción operativa ya entonces qué deber tiene la policía nos dice de realizar los actos de investigación en las diligencias preliminares pero siempre esta conducción jurídica recalca que debe hacerlo el ministerio público siguiente por favor estos estos casuísticos que les he venido mencionando sinceramente atentan contra el derecho constitucional contra el reglamento de la policía nacional siguiente por favor y vamos necesariamente a tener que que citar por ejemplo dentro de las infracciones cometidas de la policía nacional está la G52 no prestar auxilio no no prestar auxilio el que dice garantizar los derechos fundamentales de la persona y la protección de sus bienes las personas que se encuentren lesionadas o en grave peligro es una infracción cometida la G52 a continuación por favor también tenemos por ejemplo otro de los derechos vulnerados es el trato digno como les decía que se encuentra en el artículo 2 de la constitución política del Perú que repercute en la salud del menor infractor o también en las personas mayores de edad que es el derecho a ser tratado con respeto y consideración lo que implica que debe ser tratado de manera igualitaria y digna sin distinción alguna aquí no puedes decir tú eres investigado aquí no puedes decir tú hiciste esto no el trato es digno y así dice el artículo 2 de la constitución política del Perú y en el presente caso también que hemos citado se puede advertir que se ha afectado los derechos dolosamente no a esta persona este investigado ya que se le impidió que se le haya realizado una evaluación médica mínimamente adecuada a su estado de salud siguiente por favor y cuando se suscitó este hecho ya por parte de un doctor privado de parte de la mamá del familiar de este señor se le tuvieron que trasladar lógicamente hicimos el pedido en esta en esta situación que se presentó que el efectivo policial había presionado a los médicos para que lo atiendan de manera rápida entonces la señora tuvo que correr incluso con sus gastos mira tentando su situación económica de una madre de familia gestante tuvo que irse a una clínica privada porque era la vista de su hijo ¿no? entonces que nadie dice que no se lo va a investigar eso es muy aparte eso aquí no está en discusión que porque está así físicamente o está de salud mal va a acabar la investigación eso no tiene nada que ver ¿ya? y también el incumplimiento del reglamento legislativo número 1267 ley de la policía nacional del Perú y esto hay que prestar bastante atención porque como defensa nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones con actos abusivos en alguna comisaría porque lamentablemente los efectivos policiales no les gustan las personas que son investigadas pero tenemos que hacerle presente esto el artículo 4 funciones de la policía nacional que dice privilegiando de manera especial a la población en riesgo vulnerabilidad y abandono moral y material asimismo se vulneran las normas vigentes como el código de responsabilidad de adolescentes por ejemplo cuando son menores en su artículo 2 que es el principio interés superior de adolescente inciso 1 ahora también se ve las vulneraciones de los derechos de las personas por ejemplo el artículo 20 del código de responsabilidad penal del adolescente el inciso 8 a ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de salud cuando su estado de salud así lo requiera sin prejuicio el reconocimiento médico legal que se le efectúa en el módulo de especialización de atención del adolescente en conflicto con la ley penal o en la dependencia policial que haga de sus veces entonces hay incumplimiento hay reglamentos que la policía no debe incumplir ¿no? este decreto legislativo número 1267 que es ley de la policía nacional del Perú ¿no? entonces nosotros como defensa debemos tener este reglamento cada vez que nos vamos a conducir a la comisaría para una determinada diligencia y más aún con esta modificatoria que ya tenemos conocimiento que hoy en día los efectivos policiales han tomado poder y a la vez abuso y eso es lo que nos compete a nosotros no permitirlo ni por la fiscalía ni por la policía nacional del Perú eso es todo queridos amigos muchas gracias quedo atenta sus preguntas bien en primera instancia le agradecemos como indicaba en primera instancia le agradecemos a la doctora por la imponencia de esta noche y también por la disponibilidad para aceptar la invitación extendida por parte de juri.pe ahora bien colegas que nos corresponde en esos instantes es iniciar con la ronda de preguntas por lo cual estaré siguiendo el uso de las palabras que tengan la mano alzada o también leyendo sus preguntas en el chat en ese caso hay un colega con la mano alzada el colega Juan Pablo Barras que en este momento se le desea el uso de la palabra para formular sus preguntas buenas noches doctora me escucha hola si que tal si te escucho ya lo puse en el chat pero usted comentó varios casos de casuística en los que los policías estaban aprovechando de sus nuevas funciones para cometer ilicitudes y nos dijo que también eso estaba amparado o sea el reclamar esas esas ilicitudes estaba amparado en el código procesal penal entonces quería saber qué recursos se interponen para que no solamente acarree responsabilidad administrativa sino que también se puedan defender los derechos de nuestros patrocinados qué recursos y en todo caso se tienen que hacer necesariamente por escrito o sea porque en los casos que nos han mencionado ya se han cometido las ilicitudes ya por ejemplo en uno de los casos ya no lo han mandado a la carceleta a uno de sus patrocinados y aún así no lo han llevado a oftalmología al otro le querían poner en una declaración querían insertar un CD o incluso ropa con sangre otra ilicitud que están ahí los policías diciendo y así se van a ir presentando más entonces yo quisiera saber en ese momento qué puedo hacer o decirles voy a presentar este recurso y ustedes van a tener esta responsabilidad que no solamente va a ser administrativa sino también va a ser yo que se esté entonces quería esa era mi pregunta qué recursos voy a poder interponer ante las posibles ilicitudes que vayan ahí se me escucha ok gracias gracias por la pregunta sí en estos en estos casos que hemos podido advertir estas vulneraciones o algunas restricciones podemos interponer una tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria de acuerdo al caso que se presente porque específicamente se vulnera algún derecho y también respecto como dice no solamente algo administrativo porque también se podría ir a inspectoría pero lo necesario en este caso es acudir al juez de investigación preparatoria para que pueda tutelar estos derechos que se están vulnerando y más aún en presencia del ministerio público porque el ministerio público como titular de la investigación debe de exigir al efectivo policial que realice una correcta labor pero cuando hay ausencia de eso lo único que nos corresponde es acudir al juez de investigación preparatoria para que pueda corregir estas acciones u omisiones por parte del efectivo policial entiendo muchas gracias seguimos con la número de preguntas y en este caso es el turno al colega Rodney Guapillo quien tiene el uso de la palabra doctora Clara muy buenas noches interesante la exposición respecto a este tema doctora yo soy estudiante universitario y respecto a este caso yo tengo una duda si bien es cierto si yo presento una denuncia al ministerio público por mesa de partes y luego llega al fiscal de turno al fiscal que le corresponde pero con esta ley número decreto legislativo número 1605 doctora esta denuncia va a tener que regresar todavía a la policía y luego la policía va a iniciar religiones preliminares y luego de nuevo tiene que ir a la fiscalía doctora ¿cuál es el procedimiento en este caso doctora? esa es mi duda muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tu pregunta sí cuando realizas en este caso una denuncia directa al ministerio público el ministerio público tiene la obligación de sacar una disposición de apertura de diligencias preliminares pero como ahora con esta ley la operatividad está a cargo la operatividad está a cargo de la policía nacional del Perú el fiscal en su disposición de acuerdo al delito pues que supuestamente se va a investigar de acuerdo a los hechos va a plasmar una serie de diligencias y estas diligencias van a ir con esa disposición a sede policial donde el policía al recibir esta disposición va a programar fecha y hora para su realización pero hay que recordar que las diligencias la programa el ministerio público por ejemplo recibase la declaración del agraviado recibase la declaración del imputado del investigado recibase diligencia de visualización de video recibase ella está mencionando en su diligencia preliminar cuáles son los actos de investigación ya la policía se va a encargar de poner de fijar hora y día para su realización y solamente es como un auxiliar que está direccionando la parte operativa pero finalmente el caso lo tiene el ministerio público y eso es lo que debemos de tener en cuenta igual cuando ingresa por sede policial el policía tiene que comunicar al ministerio público y este ministerio público va a ordenar mediante su disposición diligencias preliminares que quien lo va a hacer la policía nacional del perú y aquí no podemos decir no pero hasta que suba y baje va a demorar mucho tiempo no porque el plazo de investigación sigue siendo único 60 días preliminares no entonces aquí hay una forma también de poder agilizar posiblemente pero el plazo sigue siendo igual entonces recordemos las diligencias lo programa el ministerio público solamente del accionar de la ejecución se encarga la policía nacional del perú muchas gracias muchas gracias doctora doctora un favor una pregunta más una duda más doctora doctora en este caso si bien es cierto con ese decreto legislativo número 1605 en diligencias preliminares en este caso si bien es cierto la policía tiene ese poder de iniciar lo que es con las diligencias preliminares un caso doctora en este caso que pasa si la policía captura un presunto delincuente en este caso doctora el presunto delincuente si o si el fiscal en etapa de diligencias preliminares tiene que venir o estar ahí fiscal de manera virtual y también su abogado doctora o es que el policía simplemente puede tomar sus declaraciones sin su presencia del abogado sin la presencia del fiscal porque yo tengo dudas sobre lo que es diligencias preliminares bastante con esta ley doctora muchas gracias gracias también por tu pregunta hay que recordar que la fiscalía participa en todo el proceso de investigación ya sea en este caso preliminar que está a cargo de la policía ya pero tiene que estar presente porque da legalidad a cada investigación cada acto de investigación ya sea de manera presencial o de manera virtual pero tiene que estar presente el representante del ministerio público y si nosotros como defensa advertimos que no está la fiscalía tenemos que exigir no podemos permitir que la policía porque simplemente entre comillas es el director operativo en este caso de la investigación lo vamos a dejar solo ahí no 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 ahí se van a triplicar los abusos que existen si abusos ha habido en presencia del fiscal imaginémonos sin la fiscalía y nosotros no debemos permitir eso no debemos porque si nosotros convalidamos porque vas a firmar como abogado para una declaración como me estaba señalando a mí y les expongo ese caso doctora para avanzar no nada que avanzar yo no soy apurado o sea al final quieren hacer todas las declaraciones y que yo firme con mi sello que hiciste tú convalidaste y cuando de ahí tú quieras decir no pero el fiscal lo siento tú ya firmaste tú ya convalidaste ese acto mal que realizaron que te puedes quejar por eso de inicio nomás si por favor la fiscal aquí ahora va a venir porque ya va a empezar la diligencia y no la veo igualito por ejemplo he visto situaciones que se presentan cuando están tomando la declaración del investigado y de repente le ponen un abogado de oficio porque no tiene los recursos para un privado y nunca viene el defensor público y he escuchado ese día que son diligencia que los teos policiales dicen era de otro caso le decían mira vamos a continuar con la declaración para avanzar y en una hora viene el defensor y él va a firmar ¿qué es eso? no hay que permitir ni como abogado ni como ciudadano que hagan eso el día que estemos en algún proceso de investigación o tú o un familiar hay que poder ilustrar que no pueden declarar sin presencia de su abogado así sea de oficio pero tiene que estar no que de ahí vengo y firman porque lamentablemente a veces los defensores públicos tienen tantas diligencias que llegan pero no no debemos permitir solamente si permitimos es donde se cometen más los los atropellos los abusos y las vulneraciones por eso depende de nosotros de poder decir no así nos agarra en cólera no nos interesa decir no no es sinónimo de que yo quiero una bronca contigo yo que yo no te dejo hacer tu investigación no no pero se va a molestar el policía me va a mirar mal no nos interesa cumplamos nuestra función a cabalidad siendo una defensa eficaz activa solo así podemos cambiar algo y podemos prever que muchos inocentes se vayan presos al penal gracias bien tenemos dos manos alzadas para ir en orden primero el colega luego el colega Francis si colega pueden hacer su pregunta doctora buenas noches ¿me escucha? si buenas noches ¿qué tal? doctora buenas noches una pregunta doctora con relación a las investigaciones que estaba llevando a cabo ya la fiscalía esto en diligencias preliminares que incluso que también lo habrían declarado compleja la investigación preliminar y una vez entra en vigencia este decreto legislativo que da facultades a la policía nacional para que realice la investigación preliminar en este caso ¿qué va a suceder? la fiscalía va a remitir todos los actuados en el estado que se encuentra a la policía o va a continuar investigando teniendo en consideración que el decreto legislativo entre en vigencia desde el día siguiente de su publicación entonces prácticamente ya se ejecuta esa esa investigación a cargo de la policía nacional esa es mi pregunta doctora gracias por su respuesta gracias las diligencias que ya se han propuesto antes de esta modificatoria de esta ley van a continuar en sede fiscal ¿no? porque si bien es cierto se hizo antes de entonces esas continúan nada más ¿no? es las que ya salen con posterioridad si las que van a tener participación de la policía nacional del Perú pero las de antes como en el caso que me mencionas va a seguir su curso a nivel fiscal ¿no? hay un reglamento que ya ha salido justamente a raíz de esta ley porque era la interrogante ¿no? la problemática que decían no pero mi caso ya está en tal está en diligencias preliminares pero ahora salió esta ley no entonces este reglamento ya indica ¿no? que lo que se inició antes de este de esta modificatoria va a seguir su curso quiere decir que va a tener la dirección absoluta de la fiscalía gracias y en ese sentido le damos pasar con la idea Francis quien puede realizar su pregunta doctor ¿qué tal? mi consulta es la siguiente con respecto a la tutela de derechos si bien tengo entendido que bueno puede aplicarse contra las omisiones o vulneraciones que puedan realizar en las dirigencias los fiscales ¿no? sin embargo cuando se trata de un policía es posible que la tutela de derechos pueda aplicarse contra ellos contra los policías evidentemente y en ese sentido los efectos contra este policía ¿existiría algún tipo de repercusión en su labor además de la responsabilidad administrativa quizás que pueda existir o solamente culmine en una simple la reposición de los derechos que se pudieron ver afectados ¿se me escucha? ¿aló? Sí, colega ¿aló? Ya en este caso evidentemente cuando hay una tutela de derechos ante el juez de investigación preparatorias ha habido situaciones donde el mismo juez de investigación preparatoria oficia incluso a su inspectoría ¿no? para que se puedan actuar respecto a esa función que ha cumplido esta policía ¿no? de manera de manera ya sea ante una vulneración o ante alguna omisión ¿no? pero si es que no lo dispone así no lo ordena así el juez también puede ser por parte del abogado que adjunte esa resolución donde se le da la corrección al policía para que lo pueda adjuntar directamente a inspectoría ¿no? puede ser una opción también pero también he visto situaciones donde el juez oficia a su centro de labor ¿no? para que tenga una repercusión penal pero también administrativa al mismo tiempo y de no ser así porque también ha habido situaciones en que no lo hacen no lo ofician a su centro de trabajo pero ya a criterio del abogado queda ¿no? si a mí me pasa eso yo saco la resolución y presento una denuncia inspectoría sobre tal abuso sobre tal vulneración y adjunto la resolución que el juez incluso ya dictaminó o ya se pronunció respecto a esos hechos que ha ocasionado este efectivo policial gracias hay preguntas en la caja de comentarios dos me parece el reporte del colega Rolgi la primera es la siguiente doctora las disposiciones fiscales las diligencias preliminares que va a hacer la policía si dispone de declaración el fiscal ¿tiene que ser obligatoriamente? ¿se presentó obligatoriamente? perdón ¿quién estaría presente obligatoriamente? disculpe pregunta para el fiscal el fiscal tiene que estar presente en todas las diligencias ya sea declaraciones inspecciones visualizaciones tiene que estar en todas ya sea de manera virtual o presencial bien hay una segunda pregunta más bien es un caso que nos transmite el colega voy a tratar de leerla en caso no se entienda agradecería al colega que le pueda manifestar por medio del audio dice lo siguiente en una comisaría por mesa de partes la policía femenina recepciona una denuncia por usurpación del terreno esta policía femenina deriva a la oficina de delitos y con las mismas remite la denuncia a la fiscalía ahora la fiscalía la fiscal está citando la policía femenina que recepcionó en mes de partes aperturando una investigación ¿por qué no ha hecho las diligencias preliminares? ojo que ella no es la encargada de investigación ¿me confirma si es entendido o en todo caso pedimos al colega que lo pueda transmitir? que lo aclare por favor el colega lo escuchamos si colega puede tenerla alzar la mano para hacer el uso de la palabra nos comenta que tiene dificultades en todo caso procedemos con una pregunta adicional que nos ha llegado por medio del chat interno si la pregunta es respecto a si según lo versado en la sesión cree que principalmente el problema con esta reforma es la negligencia o si también ha detectado que hay un desconocimiento legal por parte de las policías que es un aspecto que también se viene siendo criticado por parte de algunos colegas yo creo que la problemática que se presenta es el desconocimiento totalmente legal de la policía nacional del Perú ellos están formados para poder intervenir si bien es cierto hacen sus actas de intervenciones detienen pero ellos tienen en la mente el concepto de seguir un libreto y decir bueno aquí que me firme por ejemplo el acta donde yo le informé sobre sus derechos piensan que es una mera reglamentación pero lo que no aterrizan en sí que lo que tiene que preverse es que el cumplimiento fiel de la constitución ¿no? entonces ellos tienen pues lamentablemente dicen bueno yo aquí le informé sobre sus derechos le informé que podía tener un abogado le informé tal situación y ya cumplí ellos piensan que es ese cumplimiento solamente como una mera formalidad pero lo que desconocen en realidad son los derechos en sí que tiene una persona porque como yo he mencionado la verdad no se puede conseguir pues con maltrato por ejemplo yo para decir a una persona dime la verdad quién fue el que mató yo no le voy a horcar a esa persona ah no mira ya lo horqué y me dijo que fulano de tal fue el que mató así no porque al final eso no es legal entonces ellos no ven la parte legal desconocen que de las que tiene que haber formalidades que para realizar una diligencia por ejemplo yo pongo conocimiento o en contexto un ejemplo para para responder esto era una intervención policial por un delito contra la libertad sexual donde se había puesto una denuncia se había organizado una fiesta en la casa de este señor de este investigado y supuestamente había pues abusado de una de las señoritas que estaba en la fiesta habían libado licor y todo era un compartir al día siguiente este señor está durmiendo llega la policía a su casa llega la policía y pregunta por el por el dueño de la casa que es en este caso el denunciado él sale inconsciente lógicamente y sorprendido que lo han denunciado que lo han denunciado empieza a decir sí qué pasa usted ha sido denunciado por tal y lo detienen en flagrancia ¿por qué? porque estaba dentro del plazo de la flagrancia lo detienen y allí en la intervención en el acta el policía le empieza a preguntar ¿usted tuvo relaciones con tal persona? y este denunciado dijo sí pero fue con su consentimiento y eso utilizó el ministerio público para pedir una prisión preventiva y cuando va a sustentar en su requerimiento de prisión preventiva señalaba incluso se desprende del acta de intervención policial que el propio señor ha llegado a decir al policía al momento de su intervención que sí mantuvo relaciones sexuales con la señorita mire eso no se podía hacer en un acta de intervención policial que lo único es detener tú como policía tú no puedes preguntar eso ya será cuando él declare y mira y lo peor que el fiscal supuestamente que ve la parte jurídica lo toma para fundamentar la prisión preventiva un acta de intervención que no tiene que insertarse preguntas mucho menos al investigado y sin su abogado defensor entonces ante ello que procedió una tutela de derechos por exclusión de esa de ese párrafo porque en el acta de intervención policial se señaló preguntas al investigado sin su defensa entonces se hizo la tutela de derechos el juez excluyó del acta de intervención pero no quedó ahí sino que el fiscal siguió utilizando hasta el juicio oral ese argumento pese a que ya el juez había ordenado que se excluya esa parte y no es que ahí el fiscal va a ser un borrón no sino que sale una resolución que del acta de intervención de fecha tal se excluye el párrafo tal punto pero lamentablemente algunos fiscales pues lo utilizaban eso hasta el juicio oral porque eso se fue hasta un juicio oral entonces mírese esta situación no a veces yo digo es el desconocimiento realmente y por más que muchos efectivos policiales digan que nosotros estudiamos investigación olvídate el curso de investigación no se compara a lo que nosotros estudiamos hoy por hoy yo ya miren seis años de la universidad dos maestrías y sigo estudiando y que se puede comparar algunos estudios con con estos estudios que nosotros realizamos entonces lo que yo sí sugiero es que para poder la policía trabajar correctamente bien tienen que estudiar derecho si no estudias derecho así te lleves los el curso que quieras llevarte nunca vas a aprender a respetar los derechos constitucionales de una persona es lamentable pero con todo el respeto que merecen todos los efectivos policiales pero de verdad indigna indigna más aún cuando tú conoces casi perfecto ya lo dije perfecto solo es Dios casi perfecto los derechos y más aún cuando se atentan contra ellos les ponía el ejemplo de esta fiscal que le quería ir a la agraviada por más que yo estaba de abogada ya de una vez para que reconozca y ahí ponemos en el acta reconoció a tal tal oye pero si el código el artículo tal me dice podrá reconocer pero ella no puso esa diligencia solo hizo visualización y en el en el acta de visualización se tiene que plasmar lo que se ve nada más por más que yo quiera ya de una vez no así no es por eso cuando ya estudias profundamente la constitución no quieres afectar ni a tu agraviada ni al imputado porque lo que se necesita es que se respete también la formalidad lógicamente que está en nuestro código procesal penal gracias de no mediar otro tipo de intervención sea por audio o por chat como esta última pregunta estaríamos finalizando la presencia gracias